Hola, Aldana, si nos escuchás. Sí, me escucho. Perfecto. A ver, me parece que ahora te estamos escuchando bien. ¿Vos a nosotros nos estás escuchando? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, la comunicación en este caso es con... Te digo, por si no escuchaste que estábamos dando que en Santa Fe el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Universidad Nacional del Litoral estaba marcando a las 14, 62 grados de sensación térmica. Sí, 62 grados de sensación térmica con 38 de temperatura, 37 de temperatura. El servicio meteorológico no da ese registro, da unos cuantos grados menos de sensación térmica, pero no obstante, Santa Fe está tremendo, la temperatura que tenemos en el país en algunos sectores de la República Argentina es tremenda. ¿En México estás en este momento...? Exacto. Sí, la verdad que el clima creo que en todo el mundo está cambiando y variando. Habría que consultarles bien a un mexicano y saber si realmente es así siempre, pero lo que tengo entendido es que... Vamos a empezar contándole a la gente que en México es invierno. Seguro. Desde noviembre y hasta marzo aproximadamente dura el invierno, que es un invierno bastante benévolo, diríamos, no es lo mismo, no es un invierno crudo, sino que está sumamente agradable. ¿Qué temperaturas promedio? ¿20, 23 grados en este momento o menos? Exactamente, en promedio es eso. Por la noche refresca un poco más, a la mañana también está fresco, pero es un fresco seco, entonces se siente un poquito más cuando está frío, diríamos, pero la verdad que es sumamente agradable, uno anda en la calle y va muy tranquilo con una camperita, otros van un poco más abrigados, pero es un invierno bastante extraño, ¿no? Acá, porque hay zonas de México que están nevadas, hay lugares que están a 40 minutos, por decirte, que tienen, bueno, por ejemplo, un volcán acá cercano, que está totalmente nevado, o sea, hay zonas en las que realmente es invierno. Claro, simplemente una pregunta y ya seguramente la semana que viene vamos a tener oportunidad de charlar un poco más, pero ¿hay entusiasmo por la visita del Papa que se concreta, bueno, a partir de dentro de pocas horas, ya está por llegar el Papa a México en el día de... Bueno, la visita es fundamentalmente a partir de mañana, ¿no? Correcto. Es un ambiente, diríamos, bastante enérgico respecto a afiches, a cosas en la calle que dicen el Papa está en México, la visita papal en la Ciudad de México, pero, pero, hay un pero, y es que más allá de que esto se va a ver en las calles el día de mañana, se espera nada más y nada menos que 15 millones de personas que van a estar esperando la visita del Papa. Recordemos que más o menos la mitad de Argentina vive nomás en Ciudad de México, así que imagínense lo que esto significa, pero el mexicano es un poco, está bastante reacio al Papa, me parece que por el lado de que es argentino, lamentablemente, porque más allá de lo que el Papa significó en todo este tiempo y cuestiones que van más allá de lo argentino, he escuchado una radio, justamente en un taxi, por ejemplo, y la verdad que criticaban un poco al Papa por su postura con Estados Unidos, la verdad que es un poco extraño, incluso en los diarios, en los principales diarios de México, la verdad que no es tapa o no está dentro de los principales títulos, lo que sí va a ser, obviamente, cuando al momento de llegar por ejemplo hay uno en el Excelsior, Excelsior que también es uno de los diarios principales, dice Francisco en México faltan 7 horas, o sea, y cuentan, pero no hay críticas, notas con críticas puntuales hacia Francisco, esto simplemente lo escuché en una radio, que comentaban la visita del Papa también, pero no es uno de los títulos más destacados dentro de los principales portales, sí, eso por ahí quizás mañana arranque más el foco hacia lo que es el Papa en México. Fíjate vos, completando un poco lo que estás contando desde allá, un título que marca un diario mexicano que dice un limpia botas, entre comillas, para el Papa en su viaje a México, lo que no se podía esperar el Papa Francisco en el avión que le lleva a la Habana y después a Ciudad de México, es que un periodista mexicano se arrodillase y le limpiase los zapatos. Se llama Noel Díaz, es el fundador de la radiotelevisión católica El Sembrador, con sede en Los Ángeles, y que vuela junto a los otros 75 periodistas, fotógrafos y teleoperadores que viajan en el avión con el Papa para su visita a México, y bueno, su historia fue la más comentada durante las 12 horas de vuelo porque indudablemente que no se esperaba una actitud de este tipo el Papa Francisco. Pero bueno, vamos a seguramente tomar contacto con vos ya la semana que viene para tener algunas cosas más de color de lo que habrá de significar la visita del Papa que desde mañana estará recorriendo las calles de México permanentemente, las calles de la ciudad, y viajando a otras localidades también, a otras ciudades del interior del país. Perfecto, cómo no, sí, los voy a intentar mantener lo más al tanto posible y recopilar un poco la información que se vive desde acá, ¿no es cierto? Obviamente que estar entre ellos, entre los mexicanos, que vale la pena también aclararlo, son muy agradables, la verdad que te tratan sumamente bien, son muy amables, uno tiene que responder también de la misma manera, porque por ahí sí no se sienten ofendidos, así que eso también me recomendaba, bueno, mi prima con la que yo estoy acá, con quien me manejo, y me decía, por ahí puede caer mal si uno no está respondiendo con el gracias, por favor, cuestiones básicas, pero que ellos la tienen muy arraigada, lo reconocen bastante. Son códigos, ¿no? Costumbres de acá, que no dejan de ser buenas de todas maneras, así que la verdad que sí, son muy dados, son muy simpáticos los mexicanos, hay de todo, pero la verdad que hasta ahora me he tocado con muy buena gente, muy bien. Bueno, bebé, saludos de mamá, de Joel y de todos los chicos aquí en la radio, saludos, y pasada lindo. Muchas gracias, beso grande para todos, y nos vemos prontito y nos hablamos la semana próxima. Saludos al Papa. Dale, le mando de acá, de un balcón, le hago un saludito. Por favor, cuatro minutos para llegar, ¿qué diferencia horaria? Tres horas. Tres horas menos, ¿estás en el mediodía? Exacto, son las doce menos cinco. Exactamente, sí. Tres horas de diferencia. Gracias. Chau, Aldanita. Adiós, besos. Ahí estaba Aldana desde México, contándonos algunas cosas de lo que habrá de ser ya llegando el Papa, pero fundamentalmente desplegando su actividad a partir de mañana en Ciudad de México y en todo el interior del país. actuación reciente en la cor isla. Están listos en clase. Acciones tu y tu luz. Sí, eso aumenta el criterio